Bien, me presento, soy Jesucristo. Está claro que he hecho mariconadas en el pasado y hablo del pasado, porque ese no es ni mi pasado, ni mi presente, ni mi futuro. Ahí me gustan todas las mujeres, todas. Pero es que no quito una, me gustan todas las mujeres, en especial la mía. Por esas mariconadas que hice en el pasado, fui castigado por todo ello, pero castigado duramente por Isis y por José. Castigado y muy duramente, vuelvo a decir, por Isis y José. Gracias a todos esos castigos de Isis y José, y gracias al amor propio que tengo yo, vencí todos los vicios ya desde el 4 de marzo. Los conseguí vencer, por lo cual soy un ejemplo a seguir para toda aquella y aquel que sea viciosa o vicioso. Soy un ejemplo a seguir de cómo vencer los vicios, cómo los he vencido, a base de hostiones de Isis y José, y también gracias a mi amor propio. He conseguido vencer todos los vicios. Tengo una mujer que me está esperando y a la cual quiero dar un beso de tornillo, si es que ella me lo permite, después del comportamiento que tuve. Bien, a Isis y José les quiero muy a lo grande, porque son los más grandes. Hoy, José, de muchas formas que tengo de comunicarme con Isis y José, una de ellas ha sido hoy, no ha dicho que el vaso está medio lleno. ¿Qué significa eso? Que tal vez pueda ser nombrado capitán general de aquí antes del 10 de abril. Capitán general que es para que en España se establezca una verdadera democracia, derechos humanos, valores humanos y libertad de expresión. Es por lo que vengo luchando desde que me levanto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que me acuesto, luchando por todas y todos ustedes diariamente de 6 de la mañana a 10 de la noche. El proyecto es muy bueno, ha sido confirmado por los dos gigantones y también por el ejército y también por la mayoría de ustedes. Es un proyecto que llevaremos a cabo antes del 10 de abril a ser posible, porque si no, el 12 de abril a las 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. El vaso está medio lleno, de todo puede suceder en la viña de mi padre, de todo. Yo entiendo que mi comportamiento pasado ha dejado que desear, pero también estoy dando ejemplo de cómo vencer los vicios. El único vicio que me queda es el tabaco y también lo voy a dejar. De acuerdo, porque puedo, porque cuando uno quiere y se lo propone, puede. Ahora estoy fumando debido a la ansiedad, a los nervios y ansiedad, si no, lo hubiera dejado ya. Bien, el viaje está marcado para el 12 de abril, 5 de la tarde ermita de Colmenarejo, pero el vaso está medio lleno, por lo cual una opción de ustedes es nombrarme capitán general y de todos los cargos. He dado pruebas, más de 400 pruebas de ser quien soy, aquí en la actualidad pude juzgar a dos almas que me dejó mi padre, una fue mi tío Germán y otra mi tía Amelia. Fueron dos almas que juzgué, a una la juzgué para bien, al otro le juzgué para mal, como bien saben ustedes. Una vez que mueren, su alma queda en un espacio-tiempo durante nueve días. A partir de los nueve días es cuando ese alma pasa a formar parte de algo que yo sé. De acuerdo, y no voy a comentar, aunque ustedes ya seguramente lo saben. Bien, estoy aquí para una misión, ser capitán general, y desde ese cargo ayudar a la clase obrera, a las familias que no llegan a fin de mes, a las personas con minusvalía y a la gente pobre que hay tirada en la calle. Darles cobijo, techo, comida y derechos humanos, que es lo que se merece. El proyecto es muy bueno para España, es infalible, ya lo he dicho en muchas ocasiones, el proyecto que se va a llevar. Bien, pero el día 12 de abril no lo aplazo ni de cachondeo. 12 de abril, 5 de la tarde, en la ermita Colmenarejo. Como verán ustedes, al enemigo no le caigo nada bien, tan solo saben publicar vicios pasados, porque es todo pasado. Desde el 4 de marzo vengo respetando a mi mujer, a mi hijo, a mamá, a papá y a mi hermano. Pero, ¿debido a qué vengo respetándoles? Debido a una palabra, amor propio. Porque tengo amor propio y quiero mucho a la familia, y a base de esas hostias que me han dado, me han conseguido cambiar. Lo han conseguido, sí, a base de hostiones, no hostias. Bien, como bien saben ustedes, en cierta ocasión, los ocho nudillos con quemaduras de segundo y tercer grado, que yo les dije a los del Samus de las Rozas que me caí de la bicicleta, pero sin embargo fue un castigo. Así he tenido a cientos de castigos hasta que Isis y José han conseguido cambiarme y reformarme, gracias a ellos y a mi amor propio. Me gustan todas las mujeres, y de hecho, si soy nombrado capitán general, a lo mejor me tendré que dar un capricho, ¿de acuerdo? Porque estoy separado de mi mujer y ella lo entendería el darme un capricho. Bien, y también Isis y José, eso si soy nombrado capitán general, mi estancia aquí sería para ayudarlas a todas y a todos ustedes. Bien, mi mujer y mi hijo son máximo respeto para mí, ¿de acuerdo? Igual que Isis y José, y mi hermano pura sangre al cual quiero mucho. Hechos que he demostrado ser quien soy ya en más de cuatrocientas ocasiones, también saben ustedes dónde van cuando mueren, aunque algunas y algunos no les guste, es la realidad. Por lo cual, me gustaría ser capitán general y de todos los cargos. Porque he cambiado y porque todos tenemos, todas y todos tenemos derecho a cambiar, y yo he cambiado ya desde hace un mes. Y ha venido mi cambio. Mi cambio que es gracias a Isis y a José y gracias a ustedes, porque ustedes también me ayudan y me apoyan, al igual que la familia. Y esa ayuda y ese apoyo lo tengo muy agradecido a todas y a todos ustedes. Bien, capitán general y llevamos el proyecto a cabo. ¿Por qué insisto tanto en capitán general? Porque el vaso está medio lleno y si la montamos, la vamos a montar gorda en valdecotos y en la ermita. El vaso está medio lleno, por lo cual hay una opción, ser nombrado capitán general y de todos los cargos. Hechos que he demostrado que soy un valiente, porque he vencido todos los vicios, exceptuando el tabaco de momento. He vencido todos los vicios, pero gracias a Isis y a José, vuelvo a decir, y a los hostiones que me han agregado, porque no son hostias, son hostiones. Bien, ha quedado claro y demostrado ser quien soy, aparte de eso, ustedes ya saben dónde van cuando mueren, que me lo tenía que haber callado, pero se me escapó. Por lo cual, eso es un secreto de la familia y sin embargo, ustedes lo saben, de acuerdo. Bien, estoy aquí para ser nombrado capitán general por una mayoría absoluta de ustedes. Si no lo consiguiera el día 12 de abril, 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Como ven, estamos en la trayectoria final, en el último trayecto. De acuerdo, yo pido la confianza de todas y de todos ustedes, porque he cambiado, he mejorado, he prosperado. Y es lo que quiero para España, un cambio, una mejora y una prosperación. Un cambio a mucho mejor que una verdadera democracia con derechos humanos y valores humanos. Que no haya más desahucios, porque todos tenemos derechos humanos y que los bancos no utilicen mano dura, sino mano blanda en relación a los desahucios. Para que no haya ni un solo más desahucio, porque todos tenemos derechos humanos. En cuanto al proyecto, ya lo saben, es un proyecto muy bueno para España. El vaso está medio lleno, por lo que de todo puede suceder de aquí al 12 de abril, bueno, al 10 de abril. De aquí al 10 de abril, de todo puede llegar a suceder. Yo confío en todas y en todos ustedes. Les pido un voto de confianza y un perdón. Igual que se lo he pedido a la familia. De acuerdo, creo que me he expresado clara y correctamente y pelotas para llevar a España, tengo más que de sobra. Creo que me he expresado clara y correctamente, llevaremos el proyecto paso a paso y punto a punto. Eso o 12 de abril, 5 de la tarde, ermita con Narejo. Muchísimas gracias, Capitán Jesús. Muchas gracias, nacional e internacionalmente hablando. Gracias. Gracias.